¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Uno por Uno. Hoy nos acompaña el contador público, Jorge Ojeda. Bienvenido a Uno por Uno. Estamos también en compañía de Rodrigo González, Gregorio Díaz y Sergio Menchaca. Jorge Ojeda, bienvenido. La presidencia es el tema del parque industrial. Pero según la bibliografía y las legislaciones, el concepto de parque industrial tiene distintas denominaciones. ¿Cuál es la que manejan ustedes? Nosotros manejamos, a final de cuentas, ahorita, parque industrial. Lo que queremos es tener, ubicamos una área a desarrollar muy importante. No la habíamos, no se había tomado, porque siempre por historia veíamos la vocación que se le veía al municipio y que nos marca también el gobierno del estado, es que nuestra área industrial o de desarrollo para ese tipo de industria es la carretera panamericana. Y precisamente por esa historia, entonces, ahorita, parque industrial es por el tamaño que estamos buscando. El objetivo es que sean 500 hectáreas. Yo creo que ahorita, la primera parte, vamos a andar entre 300 y 400. Y lo que conlleva la atracción de todo lo demás, bajando este importante proyecto. ¿Qué se cuenta con los corredos? Tenemos ahorita, hasta el momento, el 90% de ellos ya con carta de intención con notario. Esperemos ya, estamos en los últimos amarros, llevamos nueve meses, son 83 dueños, nueve meses, concientizando a la gente, no convenciéndola, porque desde un principio se fue muy claro, se les presentó el proyecto a todo elegido, se les dijo para qué era. Desde primera instancia se dijo, vamos a hacer este proyecto, no se llegó con otros, con terceros, ni nada. Se les dijo, es un proyecto del municipio, con un ente privado, no se buscó el intermediarismo, ni decirles, no queremos para otra cosa, porque a lo mejor se hubiera buscado esa parte y buscarles pagar, como se hacen en muchos tantos proyectos, que a la gente de Ciudad de Tarias es la que sale más perjudicial, porque les pagan realmente a la región. ¿Cuál fue el detonante para tomar la decisión de instalar o de llevar a cabo el parque industrial? Y también saber si ya tienes algunas empresas que te han dado cartas de intención de que quieran venir y instalar este parque. El proyecto nace precisamente, yo creo que en campaña a todos lo dicen, sino atraer empresas, atraer fuentes de empleo. Pero, ¿cómo los vamos a atraer si no tenemos un lugar donde ofrecerles? Por eso no contamos con Reserva Territorial. Entonces, desarrollar este proyecto y que te encuentres a un desarrollador de la potencial que encontramos y que te diga, yo voy por el proyecto. ¿Se puede decir el nombre del desarrollador? No, tenemos carta de confidencialidad, pero esperemos ya a la brevedad decirnos lo que sí les puedo decir que si no... ¿Mexicanos? ¿Mexicanos? No, porque al final de cuentas... Él fue el que propuso. ...de Sergio Menchaca, donde explicabas, cuestionabas, ¿qué tiene Cortazar para ofrecer a las industrias que van a venir a invertir a este municipio? Bueno, fue una parte importante de buscar, también no quedarnos fuera del contexto y ser coherentes en buscar la atracción de inversión. Y la atracción de inversión no era nada más general la llegada de empresas, sino qué podíamos ofrecer para precisamente que los visitantes o los inversores no se fueran con el vecino. Entonces, tenemos realmente muy poquita oferta hotelera. Tenemos un promedio, según datos, que tengo 95 cuartos de habitación, que es realmente muy poco. Ahorita con los foros donde he buscado participar y presentar al municipio con los proyectos que traemos generales, ha habido el interés de varios inversionistas en instalar hoteles y hay dos muy interesados en desarrollar centro comercial. Pues por así decirlo, ahorita tengo ya amarrada una inversión de casi 3 millones de dólares para hacer centro de negocios, oficinas virtuales. O sea, todo mundo llega, de todos los colores llegan y dicen si es que lo vemos de esta manera. Y en el 2025 yo me imagino un portasar, ya como dijiste, con plazas, con hoteles. Pero, ¿cómo hacer? Te digo esto porque se está concretando lo del parque industrial y ya llevan un año. Entonces, todavía va a falta que ya, ahora sí, nos digan dónde está, porque no nos han dicho dónde está. Y me comentan lo de los 3 millones de dólares de la plaza y también lo del centro de negocios, pero son pláticas. Mi miedo aquí como ciudadano también, y te lo comento, es de que se acaben estos 3 años y se dé carpetazo y digan híjole, los arbolitos iban de este lado y esto que están mencionando ahorita se echa a saco roto. Entonces, no creo que, te digo, afortunadamente creo la ventaja que tenemos ahorita como municipio es, se los comentaba ahorita en el bloque de break, contamos, somos el único municipio en el estado que tenemos nuestro Consejo de Atracción de Inversión. ¿Es nuevo? Se creó en la administración pasada, cuatro meses antes de que terminara la administración pasada, yo fui vocal de parte de los empresarios, éramos cuatro vocales, nada más para hacer un Consejo Ciudadano, creo que éramos muy poquitos, ahorita sí somos veintitantos, donde tratamos de sumar a gente de todas las, participa gobierno, lo preside el alcalde, el secretario del Consejo es tu servidor, pero tenemos a gente representativa del ramo comercial, del ramo industria, del ramo educativo, del ramo corsetero, también tenemos por ahí un clúster que ahorita los volvimos a reorganizar, porque hay gente que le ha ido muy bien, y hay gente que está en stand-by, y hay gente que tiene las máquinas paradas. ¿Y sabemos que tú mencionas serían los sectores que ustedes buscan de salud en el parque industrial? El parque industrial, por el tamaño, puedes darle siete vocaciones, que podemos decir ahorita, a lo mejor todos van a decir, pues el clúster, estamos en el clúster de automotriz, más grande de América Latina, a lo mejor por naturaleza, la mayor parte de empresas que lleguen, van a ser del ramo automotriz, pero podemos insertar un área, un clúster de turismo, una área de corsetería muy importante, sino de cómo te vas a quedar, o para qué te puedes quedar en el municipio. Jorge, esta extensión que tendría el parque industrial, porque como lo estás proyectando, lo imagino demasiado grande, ¿qué tanta extensión representa del municipio de Cortázar? ¿Cuántos harían? Mira, para este, es un proyecto, si lo hablamos, es un proyecto tan ambicioso, es el tamaño real, de toda la planta de Honda, Honda no es una planta, se le llama, porque hay tres plantas ya dentro, el parque de la amistad, que es el más grande que tenemos en la zona, son creo que cinco hectáreas. ¿Y aquí estamos hablando de cuántos? 500, dijo 500. 500 sectores. O sea, el primer proyecto tiene 300, 400. Y por eso te digo, la importancia de ese gran proyecto, dejarlo que nos empuje como un sitio. Es que es un monstruo realmente. Para, precisamente, con los planes de ordenamiento, sacarle el mayor provecho a ese... La visita de varias gentes del mercado de la central, de grupos de tianguistas y clientes, yo vengo de una familia comerciante, donde, pues, ¿qué nos esperaba? Entonces, hicimos mesas de pláticas, donde decíamos, bueno, este, vamos a organizarnos, vamos a ser más competitivos en esta forma, en esta otra forma, porque se venía Soriana, y con el formato de 10 mil metros cuadrados, que es un formato para ciudades, en ese momento, arriba de 100 mil habitantes, que era formatos para ciudades como Celaya, por así decirlo, pero todavía no habría Soriana, y ya teníamos los datos que venía a Horrera, y también con el formato de 10 mil metros cuadrados, y la ubicación que buscaba, que es donde está instalado. Entonces, sí fue donde ya buscamos un acercamiento, más directo con la autoridad en ese momento, que era el ingeniero Romero Villegas, y tuvimos encuentros, donde le presentábamos información, pues que yo creo que sería sano esperar, ver el impacto, pues de la primera, del impacto económico, puesto que la base de la economía del municipio, no era nomás, las dos, tres grandes abarroteras que hay, sino que el comercio, el comercio implica no nomás venta de abarrotes, sino farmacia, papelería, llanta, todo, y este formato de tiendas de 10 mil metros, te venden todo, entonces decían, no, no, y esa es la ventaja, este, bueno, a final de cuentas, hicimos varias mesas de trabajo, le invertimos mucho tiempo, hicimos reuniones con gente de gobierno del estado, de secretaria de economía, fuimos a México, al senado, porque en su momento había, había una propuesta de ley de prácticas comerciales, que la traía un senador, Faucijanda, porque México era de los pocos países, que no teníamos una ley, de prácticas comerciales, y, y no es tanto paternalista, sino, sino la manera de, de que haya un equilibrio, entre los ofertantes, y los ofertores, y ahorita lo vemos en muchos casos, de los emprendedores, tú puedes desarrollar un producto, y venderle, ahorrera, Soriana, y, de la noche a la mañana, te pagan a los 90 días, y, y, o sacaron tu, tu producto, porque, ya no se les antojó tenerlo, o te descontaron el 30% de factura, porque, centrarse al 3x2, y ni te avisaron, o sea, esos, esas, malas prácticas comerciales, no están reguladas, las prácticas, yo espero, cuando nace el bebé, y van a ser de los primeros en saber, se los prometo, esperemos que en un mes, dos meses máximo, ya les demos la noticia, sea de año nuevo, vamos a empezar año con noticia, que sea el regalo para todos, pues muy bien, Jorge Ojeda, muchas gracias por participar, gracias a ustedes, en esta emisión de Uno por Uno, el tema es amplio, gracias por darnos, las especificaciones, sobre los avances, que tienen estos importantes temas, y también para que la ciudadanía, se entere de los proyectos, para que se acerquen a presidencia, y logren, logren participar, ¿no?, en varios, en cubos de empresas, estamos abiertos, este, a recibir, ahí recibimos a toda la gente, hay muchos programas de financiamiento, que luego la gente los desconoce, hay uno de los puntos básicos, que si nos, hay un programa de gobierno del estado, que se llama impulso al comercio, que es un crédito de 10 mil pesos, muy básico, pero está enrolado nada más, para el sector, popular, que es mercados, y asociaciones de tianguis, donde si es, está muy práctico, porque es lo que requerimos, la mayor parte de comerciantes, un crédito de 10 mil pesos, para un negocio pequeño, este, pues es, es una bonanza, es un crédito pagadero, cada semana, con el 1% mensual, a 22 semanas, o sea, a 6 meses, pero, está focalizado, nada más, a gremios de, de mercados, y a gremios de tianguis, que no lo he visto muy abierto, porque no, no lo han participado mucho, espero que no le vayan a dar otro tinte, ese es el producto, que buscaríamos, para la mayor parte de la gente, porque hay mucha gente, que tiene necesidad, que tiene un negocio, pero, si está en el buro, porque no le pagó a Coppel, una letra, pues ya, ya no es sujeto a crédito, o, o por cualquier razón, que hay mucha gente, que está en el buro, y la primera especificación, de la mayor parte, de los entes, financieros, es, entonces, si hay que buscar, una parte, más flexible, que ahí si, y hemos tenido, dos, tres personas, que se van molestas, porque, como que piensan, que uno tiene la facilidad, de decir, ten aquí está el dinero, y realmente, desarrollo económico, no tiene el dinero, servimos como gestión, y si hemos tenido, vínculo con Banregio, que tiene, varios productos, más accesibles, sin tan cuadrado, en los estados financieros, como otros bancos, y tenemos, la banca comercial, que es Bancomer, Banamex Santander, pero, a final de cuentas, este, hay varios proyectos, y la gestión, sobre todo, que esperamos, ya ahorita, en el 2014, ya funcionando bien, este, el INADEM, y, y Fondo PYME, este, poder estar gestionando, varios, este, programas federales, tanto para el emprendedor, este, como a personas físicas, y personas morales, porque, los programas, ahí están, el chiste, es también dárselos a conocer. perfecto, muchas gracias, Sergio Menchaca, por tu participación, hoy, Gregorio Díaz, Rodrigo González, muchas felicidades, Jorge Ojeda, por este merecimiento, del Instituto, de evaluación, donde, se evalúan, senadores, diputados, presidentes, municipales, y mire usted, ganó, Jorge Ojeda, ciudadano de Cortazar, miembro de la presidencia, en turno, es destacado, y esperamos tu participación, en próximos programas, para darle continuidad, cuando gusten, estamos aquí para hacerles, los proyectos que llevan a cabo, y gracias a usted, por permitirnos entrar a sus hogares, yo soy Eric Javier Huerta, y nos vemos en la próxima emisión, de Uno por Uno.